ADIF ha iniciado este jueves el montaje de vía en el tramo Mérida-Badajoz del corredor de la Alta Velocidad Madrid-Extremadura. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Mérida conmemora el Día Mundial del Alzheimer con una mesa informativa y bocadillos solidarios. Hasta este domingo permanecerá cortada al tráfico la calle Trajano de Mérida con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad. Desde este pasado lunes y hasta el día 30 se celebra el trecenario a Santa Eulalia en su basílica. Cielo poco nuboso y temperaturas sin cambios para este viernes. ADIF ha iniciado este jueves las operaciones de instalación de carril y traviesas en el tramo Mérida-Badajoz de la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura dentro de las actuaciones correspondientes a las obras de montaje de vía. La ejecución se realiza a lo largo de 31,7 kilómetros incluyendo la nueva plataforma de Alta Velocidad y las conexiones con la línea convencional Ciudad Real-Badajoz en los puntos kilométricos 464-551 y 496-394 para el acceso a las estaciones de Mérida y Badajoz. Los trabajos se han iniciado en la estación de Guadiana donde se realiza la conexión entre la línea convencional y la de alta velocidad iniciando su avance hacia Badajoz y posteriormente en sentido a la capital extremeña. Estas actuaciones se suman a las operaciones de montaje de vía del tramo Cáceres-Mérida que presentan un estado de ejecución muy avanzado según ADIF. El montaje de vía se realiza en ancho ibérico y con traviesas polivalentes válidas tanto para este ancho como para el ancho internacional, pudiéndose modificar en un futuro mediante una sencilla operación. Estos trabajos se encuadran en el marco de la conexión de Extremadura a la red de alta velocidad que se prevé concluyan en 2019 entre Plasencia y Badajoz. La Asociación de Familiares de Personas con la Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias de Mérida ha instalado en la mañana de este jueves una mesa informativa en la calle Santa Eulalia para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer. Además, se han organizado otras actividades para recordar fondos que se destinarán al ocio y a talleres informativos para enfermos y familiares. Bueno, pues hoy estamos aquí en la mesa esta informativa y mañana tenemos un bocadillo solidario en la Plaza de España a partir de las cinco y media de la tarde. Y mañana el bocadillo todo son los empresarios los que me han dado para el bocadillo y todo y sí están concienciados. Y son unas personas que no son escapadas de decir de que no. Que decirle a todos los socios y a los que no son socios que estamos muy satisfechos con el personal este de todas las empresas porque he llegado a los ocho jamones. Están concienciados que necesitamos ayuda y yo la estoy recibiendo. Estoy muy satisfecha con lo que llevo. La asociación cuenta con un amplio abanico de servicios. Bueno, pues trabajamos en la asociación empezando porque tenemos una asistenta social, una psicóloga, un fisioterapeuta y una cuidadora a domicilio. A los enfermos que están encamados, que están encamados de la asociación. Para los enfermos casi sí, más o menos gratuitos, aunque pagan una cota, pero vamos, es lo mínimo que se le cobra, lo mínimo. Preguntada la presidenta de AFAM por qué es el Alzheimer, lo resume en una sola palabra. La enfermedad de Alzheimer, pues el olvido mayormente. El olvido que empieza así con el olvido. Se le olvidan todas las cosas de cómo vestirse, de cómo comportarse, porque ya pierden hasta el saber comportarse y cientos de cosas así. Antes de nada es mucho cariño, mucha paciencia. Y decirle, en vez de alborotarte con ellos, porque ellos al contrario, ellos están nerviositos y entonces tú tienes que acariciarlo, cogerle la mano, decirle sí a lo que diga y aunque a escondida hagas lo contrario, pero delante de ellos por lo menos te tienes que reservar un poquito porque es que ellos entonces se ponen peor. Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, desde este jueves y hasta el domingo se ha cortado el tráfico rodado la calle Trajano de Mérida. Con medidas como esta se quiere potenciar la utilización del transporte público. Este corte solo será durante los días, jueves, viernes, sábado y domingo. Cabe destacar que este corte tradicionalmente se ha hecho siempre en el mismo sitio. Lo que se intenta conseguir es la concienciación de la población para que use transportes públicos y transportes colectivos y así contribuir al mantenimiento medioambiental de nuestro entorno. Desde este pasado lunes y hasta el sábado día 30 se celebra en la Basílica de Santa Eulalia de Mérida el Trecenario en honor al mártir con cuatro horarios diferentes, a las 9 y media de la mañana, 12 del mediodía, 8 menos cuarto y 8 y media de la tarde. Cada día lo oficia un sacerdote distinto y pronuncia el sermón que este año está dedicado a la Eucaristía. Cada año se dedica un tema particular en el tema del Trecenario. Este año el tema es la Eucaristía. Casi todos los sermones, hoy toca precisamente a don Jesús Sánchez Adalid, todos los sermones tienen un trasfondo de la Eucaristía. Se desarrollan por ahí y luego las plegarias y el himno de Santa Eulalia, en fin, todas estas cosas que se hacen en honor a Santa Eulalia. Vienen de dentro y de afuera, lo cual es muy interesante porque a fin y al cabo les obliga en cierta manera, aunque lo sepan, les obliga en cierta manera a informarme más sobre Santa Eulalia. Tenemos que divulgar la devoción de Santa Eulalia y qué mejor que el párroco de la parroquia. Entonces, si viene a Mérida a decir un sermón en el Trecenario, tendrá que informarse y estará suficientemente informado. Y esta devoción que palmará en la ciudad de Mérida la va a transmitir a sus feligreses. Según los representantes de esta asociación, este formato de Trecenario solo se hace en Mérida y a esta edición asisten miembros de asociaciones sublalienses de otras ciudades. Trecenario es una devoción muy curiosa porque prácticamente, que yo sepa, no existe nada más que en el de Santa Eulalia. Hay muchas opiniones al respecto, como surgió, lo del Trecenario, yo tengo también las propias, pero bueno, el caso es que empezamos con el Trecenario, que empezó el día 18 y acabará el día 30. Luego, a partir del día 30, el día 1, pues ya tendremos lo del Besamanos, que pasa prácticamente todo en Mérida, ridiéndole culto a Santa Eulalia, y lo del ramo y las actuaciones que, mientras el Besamanos se realiza, que se van haciendo. Entre otra gente, vendrán de Santa Eulalia de Cala y del Monaster La Real. Carmela Rivas ha investigado y averiguado que el Trecenario de Santa Eulalia también se hacía en Barcelona en el siglo XIX. Yo tenía guardados unas publicaciones de 1826 que se llama precisamente el Trecenario de Santa Eulalia. Meditaciones, dijéramos, todo lo que piensan sobre el Trecenario, cómo surgió y por qué surgió. Y es muy curioso. Desde luego, no tengo constancia de que haya seguido la tradición del Trecenario de Santa Eulalia en Barcelona. Y creo que se ha quedado exclusivamente solamente para Mérida. Trecenario parece ser que surge del siglo XVI aproximadamente en Mérida, dentro de un ambiente que es que nos hemos perdido. Hemos pensado que Extremadura era muy atrasada. Y no es cierto. Antiguamente, si se revisa un poco la historia, nos podemos encontrar que los grandes movimientos intelectuales, incluso místicos, han pasado por Extremadura. El domingo 1 de octubre, a las 5 de la tarde, comenzará el tradicional Besamanos a Santa Eulalia, y a las 6 la subasta del ramo. Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas para este viernes. Las temperaturas apenas experimentarán cambios y los vientos soplarán flojos variables. El termómetro marcará una temperatura máxima de 30 grados y la mínima que se registrará en Mérida será de 13 grados y 14 grados en Almendralejo. Cielo poco nubes altas para este viernes. 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 Cielo poco nubes altas para este viernes.